familia increíble directazo nos hemos mancado hoy en telesalseo eh lo estamos reventando con cincuenta y un mil suscriptores familia una cosa importante mañana video en el canal principal pero bueno es que siempre los videos del canal principal pero el canal está muerto hay que desenterrarlo así que por favor por favor revisad vuestras suscripciones y si hay alguien que no la tenga que se suscriba vale oye una cosa familia me faltan ciento cincuenta suscriptores en el canal principal ciento cincuenta suscriptores en el canal principal para llegar a cuatrocientos veinticuatro mil cuatrocientos veinticuatro mil es la cifra que siempre he soñado llegar siempre he soñado con llegar a cuatrocientos veinticuatro mil podemos llegar esta misma noche porfa podríamos llegar esta misma noche por favor me da igual como lo hagáis coger las cuentas de vuestras madres coger las cuentas de vuestros perros salir que específica es la cifra pues me faltan ciento cincuenta suscriptores no efe vale no no vale 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 ya está yo he preguntado si podemos si no podemos pues no pasa nada no no y a ver si me podía ir a hacer el favor pues si no no da igual javi a cada rato cambian de sueño a ver yo tenía ese sueño pero bueno ya está no pasa nada más bien me desuscribo vale vale no no si si queréis vale 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 a ver vamos a comentar me habéis rayado con esto toda la noche en el chat que que mal ha tratado Ibai a río bot no río bot no me acabo de inventar el nombre río bo río bu no sería porque si tiene una doble o sería río bu jungle book no un dólar para paul igual una subs ya sabes el precio abuelo no te puedo dar un dólar por cada subs paul 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 pero que pa que te voy a dar un dólar fornito gonzález muchas gracias rey pa que te voy a dar un dólar tío si das todo el asco río bo vale pues río bo a ver que es lo que ha pasado río bo es el chico este que entró hace poco no que lo cogieron por un casting no que metieron en el en el equipo de Ibai en la casa de Ibai o en el equipo el collo lo que sea a gente con pocos espectadores y demás ¿no? río bo vale pues río bo aquí tenemos panda Ibai se están haciendo muy amigos vale no es que hay que terminar oye chicos vosotros que pasa que estáis juntos ahora para para no me toques tío les ha ayudado bueno bueno ya lamentable trato eh lamentable trato mira chicos vosotros que pasa que estáis juntos ahora para para no me toques tío les ha ayudado os habéis compinchado es que no son hostia lamentable bueno bueno ya ya está la gente tensa lamentable lamentable Ibai lamentable no fuera coña allí le hizo lo mismo al chocas eh mira en serio en serio así en serio en serio este tío es el que prueba comida no no cámara ven un momento por favor cámara este tío es el que prueba comida en twitch este es el experto ese es el experto me lo paso por los cojones al experto enfocadle 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 asqueroso si 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 mira tú eres el que pruebas tú eres el que pruebas la piña tú eres el que pruebas yo pruebo yo pruebo mira mira asco de tío buchadme en twitter buchadme en twitter si tenés igual oye pero el chocas es como diferente cuando sale de la de del apartamento ese no o sea el chocas se ve y se ve parece otra persona no no os parece que es otra persona yo supongo que vais ahí presentándolo en orden de llegada hombre tiene sentido no de nada de nada de nada por supuesto es el chocas ah porque no tiene las gafas eso está mal es verdad porque no tiene gafas pero escuchadme en serio me habéis mandado este clip otra vez Aiden tienes ganas de tocar la polla en serio me han mandado otra vez este clip de Ibai hablando del salseo pero sin hablar del salseo el chocas es totalmente diferente ya no es tan subidito en persona hombre ya te digo a ver escúchame os iba a decir algo y se me ha ido respecto del chocas ah sí que el chocas vive en Madrid ¿no? entonces Ibai ¿dónde está haciendo el programa ese? ¿cómo es que al chocas le da tiempo de ir a a Madrid? o sea ¿dónde están grabando el programa ese de la cocina? que les da tiempo de ir y volver van en el mismo día y vuelven o sea el chocas no hace directo ese día para lo graban en Barcelona vale pero eso es en directo entonces el chocas va y viene y no hace directo ese día o como deja de hacer stream dos o tres días no he streameo ese día se fue de viaje tres días por eso el chocas se ve diferente Javi son dos personas no es que me estabais poniendo varias cosas pero esta es la que tiene más lógica el de que son dos personas es que hay una que me ha puesto no se fue tres días de descanso descansó un día es el ave fue y volvió pero la la explicación es esta de Coaches Coaches por eso el chocas se ve diferente Javi son dos personas ya no tiene que grabar más pero entonces el programa que he grabado todo o sea todos los programas lo han grabado el mismo día no es en directo o sea lo han grabado todo el mismo día solo ha sido un programa a ver pero cuántos programas son cuántos episodios son o son muchos y los han emitido y los están emitiendo poco a poco o como es en vivo más si lleva la misma ropa es un solo directo de varias horas a que la han expulsado a que la han expulsado miro a la mierda gracias amigo y los que quedan viva Coi si puedo me voy a ver la velada si no pues en casa pues la velada amigos esperemos que haya muchas entradas a la venta y como digo bueno pues que solamente las compren o accedan a ellas los que de verdad se lo puedan permitir y tengan ilusión de venir a la velada porque realmente lo vais a poder seguir de manera gratuita en Twitch vale yo sé que evidentemente pues de manera presencial gana está como más guapo pero no os preocupéis o sea lo vais a poder ver sin problemas ¿creéis que las entradas de la velada de boxeo se van a acabar rápido? yo tengo la sensación de que sí pero no lo sé la verdad van a costar dinero estas no van a ser gratis no vuelvo a poner gratis algo en mi vida primero porque me encanta el dinero y me quiero comprar un Ferrari no es broma o sea de verdad no es que gratis no la puedes poner porque las pilla la gente que luego las va a dejar tirar o sabes lo que te digo no no las compras las vendes y ya está ponerlo gratis chavales la mayor troleada que he hecho yo en mi vida porque claro al ser gratis todo el mundo trolea claro hay un pavo en Colombia que dice yo no voy pero me pillo 8 toma por culo o estaba limitado creo que solo podías pillarte 3 pues 3 y mucha gente lo hizo porque al final internet pues está lleno de hijos de puta y realmente solamente por perjudicar a alguien que a lo mejor sí que puede ir hay gente que lo pilla pero bueno evidentemente estas entradas sí que van a valer dinero queremos hacerlo asequible para todo el mundo pero bueno pensad que también es una vez especial ¿vale? es una vez al año especial bueno esto mejor lo hago en formato noticia pero vamos lo de Rio es una broma tío o sea literal se había viralizado eso en Twitter literal 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 tío 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 Gracias por ver el video.